En el estado de Aragua, el dirigente de Primero Justicia, Richard Mardo, entregó junto al candidato a la alcaldía del municipio, Libertador Gonzalo Chacho Díaz, más de 200 bultos escolares a niños de esa jurisdicción aragüeña. Mardo expresó que con mucho sacrificio, y a pesar de los obstáculos, continúa ayudando a madres y padres con los gastos económicos que genera la adquisición de útiles escolares para sus hijos. Hoy estamos beneficiando a más de 200 familias, niños y niñas con sus bultos escolares, y pensamos en todo el estado entregar aproximadamente 5.000 bultos escolares. Sin estar en el gobierno, seguimos demostrando que nuestra pasión es ayudar a los más necesitados. Resaltó que está garantizado el triunfo en el municipio, Libertador, el próximo 8 de diciembre.